Soy de jefe de jefes, señores, nunca van a mirar su nivel. Si no, si fotografía, nunca van a mirar en papeles. Si conoce de más, me peyoriza, me quiere, porque sabe que yo soy el mejor. Yo navego debajo del agua, eres saber, yo digo, si tú sabes fotografía. Si mi nombre lo sabe, si mi bolsa no puede desfavore, si me brindas, tú puedes yacirse la empresa. Yo navego debajo del agua, muchos quieren soltarme de mi altura. Muchos crecen, muchos pollo, se bajen, ya quieren pelear con el gallo. Si tú quieres, yo sofro en castigo. Si tú sabes, no quiero, sin más te promesas. Si tú sabes que yo soy el mejor, soy de jefe de jefes, señores, nunca me respetan. A todos niveles, es inferiorista y así se la enfrentan. Si tú sabes, yo navego debajo del agua, muchos pollos ya quieren pelear con el gallo. Muchos periodistas y así se me quieren, siento mucho y así se la enfrentan. Muchos quieren saber mi altura, ustedes saben que yo soy el mejor. Muchos quieren sobar mi altura, un sopollo, anda y frabe, nace. Soy de jefe de jefes, señores, nunca van a mirar sin padele. Muchos quieren, mucho quiere y me busca el gobierno, sumamente yo sé que yo soy en la ley. Muchos pollos, ya quieren pelear con el gallo. Muchos pollos se van, se van decreciendo. Soy de jefe de jefes, señores, nunca me respetan a todos niveles. Muchos pollos existen, no quieren, si así se la enfrentan. Muchos pollos, apenas las quiero, y yo quiero pelear con el gallo. Muchos pollos, saben que yo no quiero, no quiero, no quiero. Muchos pollos, no quiero, no quiero. ¡Gracias!